Hola amigos, bienvenidos a un directo más, a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos NTA Violi Gaming. Esto no es muy habitual, estoy muy bien acompañado por aquí en esta noche, pero acompañado en casa y acompañado aquí arriba. Voy a pasar a presentar a mis invitados. Empezamos por ellas. Mar, buenas noches. Buenas noches a todos. Víctor, buenas noches. Buenas noches. Y aquí arriba, desde Madrid, tenemos a Miguel Ángel Carrillo. Buenas noches, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Y es que vamos a hablar de un videojuego que estáis viendo ahora mismo por aquí, que es un videojuego que pinta realmente bien y ahora he estado hablando antes del directo con ellos y la historia realmente de lo que ha sucedido es apasionante, es flipante cómo ha crecido este proyecto. Pero bueno, ellos mejor que yo para hablar de ellos. Se trata del Operation High Jump de Fall of Berlin, también un videojuego pues de los chicos de Mansion Games, que bueno, estaba todavía en Kickstarter creo que solamente por dos días más. No, tenemos hasta el 26. Hasta el 26, me he equivocado, de cinco días, cinco días más, ¿vale? Entonces, hablaremos mucho del videojuego, pero tengo un poco de miedo que por culpa de hablar del videojuego no hablemos tanto de vosotros. Entonces, os propongo que aparte de hablar mucho, que lo hablaremos, empecéis presentándoos cada uno de vosotros y del papel que lleváis en el videojuego. Bueno, yo, como tú decías, yo soy Mar, soy una de las socias de Mansion Games junto con Víctor y bueno, si tuviéramos un poco que hablar de quiénes somos y qué hacemos, diríamos que Mansion es el sueño de dos locos, que un día decidimos que queríamos hacer un juego, este juego además, no cualquier juego, y ahí empezó Operation High Jump. Muy bien. Víctor. Pues yo soy la otra mitad de la pareja de locos, fue el que un día dijo, mira que lo más chulo hemos escrito, vamos a intentar convertirlo en videojuego, y en Mansion, pues como comentaba Mar, aparte de la labor de dirección de proyecto, soy el diseñador del juego. Yo me encargo de toda esa otra parte, que a veces no se ve en los estudios, esa parte más de gestión, que no es tanto el desarrollo puro y duro del juego. Claro, estos roles justamente a veces son los más ingratos porque no trabajan tanto de cara a la galería, pero si no se hacen correctamente se puede generar el caos en el estudio, imagino. Bueno, no tanto. Miguel Ángel Carrillo, buenas noches, y me gustaría que hablaras un poco de ti, de quién eres y del papel que has tenido dentro del desarrollo del Operation High Jump. Buenas noches a todos. Bueno, yo soy Miguel Ángel Carrillo, conocido en la industria como Mickey Carrillo, y llevo pues prácticamente 32 años realizando videojuegos, desde el 98 que empecé a desarrollar. He tenido la ocasión de trabajar en muchas empresas, dentro del sector, para muchas plataformas, y bueno, a Víctor lo conocí hace muchísimos años, y nunca tuvimos la ocasión de trabajar juntos hasta este momento. Y bueno, al final nos hemos juntado aquí en Mallorca otra vez, y estamos dándole caña a Operation High Jump, intentando hacer que el juego sea lo más profesional posible, y bueno, ahí va a ser el resultado. Has comentado que hace un montón de años que estás desarrollando videojuegos. ¿Podrías, es que me ha comentado Víctor, antes, en los previos, algunos de los títulos en los que habías estado trabajando? ¿Te importaría decirnos algunos de ellos para que la gente que, sobre todo, tenemos ya una cierta edad, podamos situarnos? Hombre, fundamentalmente, en mi etapa que estuve en Dynamic fue donde seguramente tuve más renombre en cuanto a juegos. Nosotros hicimos, en mi equipo hicimos el desarrollo de la prisión online, que fue el primer MMO que se hizo en España. Y luego ya aquí en Mallorca estuve trabajando en Trenarion Studios durante muchos años, hicimos un triple A que se llamaba Sculpture Break, y se vendió en PC, en consolas, esos son los dos títulos así más grandes. Y luego también he trabajado muchos en empresas más pequeñitas, en títulos más pequeños, a lo largo de toda la carrera. Pero ya te digo, desde prácticamente el 98 me dedico a esto. He hecho el desarrollo mi vida profesional y muy feliz. Muchísimas gracias. Y bueno, tal vez podríamos empezar a hablar del Operation High Jump. ¿Qué os parece? ¿Quién quiere empezar? Víctor. Víctor. Es el culpable. Tiene que empezar él. ¿Cuándo quiere, Víctor? Pues bueno, Operation High Jump de Foro Berlin nace como un proyecto personal para Commodore Amiga. Para Commodore Amiga. Sí, sí, sí. A ver, ¿sabes qué pasa? Es que hay gente muy joven en el chat y a lo mejor por Commodore Amiga no son capaces de situarlos en el tiempo. ¿De qué año estamos hablando? Pues bueno, Commodore Amiga es un ordenador de los 80 y principios de los 90, que fue muy popular tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. Y la idea que yo tuve al inicio del proyecto, porque por aquella época estaba en la Junta de Retro Mallorca, una asociación que intenta promover la cultura del videojuego y también la historia de la informática. Pues era de alguna manera hacer un proyecto de tipo hobby, de alguna manera volver a tomar el mando de la amiga, que hacía muchos años que no lo tocaba. Pero las cosas, como hablábamos antes de micro, pues se pusieron a crecer de manera vertiginosa y hemos acabado aquí en tu estudio, hablando de otras cosas. Marc, ¿quieres añadir algo más a esto? Bueno, nosotros empezamos, como dice Víctor, con algunos sprites en esa pantalla que se veía como se veía en ese momento, sin pensar que podríamos llegar hasta aquí. Era más pensar un juego que al final tendrían los amigos, me imaginaba que la familia, que alguno se estiraría y lo tendría a su estantería. Y no pensamos que a lo mejor podríamos llegar hasta donde estamos en este momento. Algún spray todavía guardado por los ordenadores de esa etapa. Es que claro, lo estáis pasando por encima del hecho de que desde un videojuego originalmente pensado para ser Homebrew, para los amigos, para una Jam, estáis acabando publicando un videojuego en todos los sistemas, en formato físico, con unos publishers muy potentes. Y claro, simplemente estoy un poco flipando con esto. O sea, que realmente que el embrión sea una cosa de colegueo acabe yéndoos completamente de las manos, pero para bien. Ojo, me parece fascinante. Vamos a llevar un buen rato viendo este videojuego que, bueno, a lo mejor sí que podrías contextualizar un poco el momento histórico, las mecánicas, las referencias. Algunas para mí son clarísimas, pero justamente también conviene matizar un poco esto. Operation Highland de Fall of Berlin nace primero como un tributo a los videojuegos clásicos a los que jugábamos nuestra quinta. Entre ellos, pues lógicamente, el Metal Slug, que es quizás la referencia que llama más la atención. Pero con el tiempo el proyecto ha ido creciendo, se ha ido generando una riqueza que lo distingue del Metal Slug, porque en el videojuego estamos haciendo fusión de géneros. Siempre decimos que cómo definiríamos a Operation Highland de Fall of Berlin y la contestación es cuando Metal Slug se hizo amigo de Comandos, de Lost Vikings y de Indiana Jones. Porque estamos mezclando el run and gun puro y duro de dispara todo lo que te muevas con bosses enormes, con el hecho de que puedes llevar hasta cuatro personajes con habilidades diferentes pero complementarias. Tienes el hecho de que puedes utilizar bombardeos tácticos o que te pueden enviar kits de emergencia con el bombardero. Y luego tienes también a un hacker experto en resolución de puzzles y en reventar cajas fuertes. Con lo cual al final tienes ahí una mezcla que si bien es cierto, visualmente lo primero que piensas es en el Metal Slug con un skin de la Segunda Guerra Mundial, cuando te pones a jugar te das cuenta de que tienes muchas más cosas. Inclusive también hemos metido el componente narrativo porque el videojuego cuenta una historia a través de escenas de Motion Comic que habla de las historias de los héroes anónimos de la Segunda Guerra Mundial que lucharon en las resistencias. El videojuego también nació, aparte del Metal Slug, de un documental que vi sobre las resistencias europeas que me llamó mucho la atención porque hasta ese momento no había... A ver, hemos visto pues todos películas sobre la resistencia francesa, sobre los partisanos, pero hasta ese momento yo que soy muy fan de la Segunda Guerra Mundial, no había caído en la importancia que habían tenido las resistencias para crear otro frente a los nazis, ¿no? Y a partir de ese momento empecé a rebuscar información y me di cuenta de que en todos los territorios ocupados había esos héroes anónimos, gente normal como nosotros que un día por pura necesidad se vieron obligados a convertirse en soldados, ¿no? Así que todo el comando de Operation High Jam son homenajes privados a toda esa gente. Son nacionalidades distintas. De hecho, pues podemos encontrar británicos, polacos... Al final es juntar lo que comentaba Víctor, esas nacionalidades con un frente común. Eso es un poco la base del juego. Lo más evidente tal vez es que el juego luce muy bonito, ¿vale? Estoy viendo ahora el tráiler, lo he visto infinidad de veces montando las escenas, pero me flipa sobre todo el grafismo. O sea, es muy bonito y me gustaría también que tal vez Mickey nos dijera, no sé, qué retos ha supuesto para él desarrollar un videojuego con este nivel de complejidad, porque no solamente son los sprites, los fondos son maravillosos, el parallax a nivel de animaciones. ¿Micky? Sí, la verdad es que el reto fundamental era conseguir que la mezcla de los dos estilos, tanto el pixel art como la ilustración y los shades modernos y las posibilidades que nos ofrecen los motores, casara de una manera en la que no pareciera que estábamos mezclando dos elementos completamente diferentes como si fuera con pegamento, ¿vale? Entonces, lo que más nos preocupaba era eso, ver cómo se iba a ver el hecho de emplear las dos técnicas. Pero yo creo que el resultado, lo veis vosotros, es muy chulo. La verdad que yo a veces cuando estoy jugando no me di cuenta que es pixel y que es ilustración. O sea, mi cerebro creo que lo mezcla todo y para él todo es lo mismo, ¿no? Pero la verdad que sí, hay un trabajo muy grande que hace nuestro compañero Alberto en la parte de pixel art y luego el resto del equipo pues lo complementamos con todos los environments y eso sí, nos aprovechamos. Si bien estamos haciendo un juego con aspecto retro, sí que nos aprovechamos de todas las técnicas que nos ofrecen hoy día los motores gráficos, ¿no? Entonces, tenemos un aspecto técnico, de artista técnico bastante avanzado. Entonces, pues podemos hacer eso, mezclar shaders complejos, partículas, efectos especiales y lo mezclamos todo. Lo metemos todo en la cotelera, ajustamos los colores para que todo funcione y bueno, ahí tienes el resultado. Y justamente hablando de esto, es una cosa que también me gustaría remarcar porque este videojuego dispone de una portada inédita de una persona que es muy querida, Alfonso Azpiri, que es una persona muy querida por la gente que ya tenemos una cierta edad principalmente porque nuestra infancia ha estado rodeada en todo momento de las portadas de este señor. Ahora, estamos hablando de Alfonso Azpiri, que evidentemente, pues es que es muy... No voy a mencionar ninguno porque se me podría dejar un montón, pero en todos los sistemas hemos visto las portadas de Alfonso Azpiri. Y también me gustaría, es muy curioso la manera en que llegasteis también a disponer de una portada inédita del maestro Alfonso Azpiri. ¿Podrías comentar? Sí, fue al principio del proyecto, de hecho Mansión todavía ni siquiera existía, que bueno, tuvimos la oportunidad de conocerle a través de un contacto en común. Le presentamos el proyecto, en aquel momento lo único que teníamos era un guión muy primitivo y unos concept arts de los personajes que veis en la portada que hizo Marcos Raya de dibujarbien.com y Alfonso se enamoró del proyecto y quiso participar y la verdad es que fue un premio añadido a este proyecto que luego se repetirá en otro caso que comentaremos, porque al final es lo que tú comentas, ¿no? Nuestra infancia está muy ligada a este señor, ¿no? Yo se lo decía, ¿no? Muchas veces en broma, ¿cuánta pasta le sacaste a mi padre con las portadas? Los juegos no eran tan buenos como las portadas. Es que justamente eso iba a remarcar, la importancia de una portada, cuando solamente existían pocos medios impresos para documentarte sobre cómo la calidad de un videojuego era extremadamente importante que la portada captara la atención del chaval para comprar el videojuego. Entonces actualmente una carátula, no quiero decir que se descuide, pero desde luego no tenía la importancia que tenían los 80. Claro, al final en los 80 la portada era un elemento de marketing muy importante. De hecho al final casi casi comprabas también en cierta manera por un aspecto coleccionista, ¿no? O igual a lo mejor las portadas, no digo en general, pero sí que son un poco más frías, ¿no? Transmiten menos. Él tenía la capacidad con sus portadas de meterte en el universo del juego, ¿no? A mí me pasaba muchas veces que, por ejemplo, cuando compraba mi padre algún juego, yo de camino a casa me metía en la historia mirando la portada de Alfonso, ¿no? Yo que sé, Viaja al Centro de la Tierra, Abusing Bell Profanation o cualquier otro juego de aquellos. Entonces el poder contar al principio del proyecto, que era un videojuego, pues como tú bien has dicho, Homebrew para Amiga, con una portada de Alfonso es lo que nos hizo de alguna manera pensar que el proyecto puede ir a más, ¿no? En cualquier caso, hasta ese momento tampoco habíamos, incluso cuando él entró y tuvimos la portada, seguíamos pensando en hacer una edición de Amiga, quizás a lo mejor hacer un pequeño Kickstarter para poder hacer una edición en caja Big Box con los discos de la Amiga, que ahí, si queréis, podemos entrar de una menota muy divertida con los discos, pero claro, luego, como comentábamos fuera de micro, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y cuando nos quisimos dar cuenta, esto ya era un estudio, ya era un proyecto más grande, en el que nos teníamos que implicar al 100% y tanto Omar como yo, pues dejamos nuestros anteriores trabajos y nos liamos la manta a la cabeza. Y con la portada de Alfonso nos pasó una cosa muy curiosa, es que claro, Alfonso nos mantenía al día de cómo iba evolucionando la portada, entonces llegó un momento en que nuestra gran preocupación era necesitamos hacer un juego tan bueno, al menos, como la portada. La portada, o sea, estaba condicionando el desarrollo del videojuego. No podemos tener una portada de Alfonso y hacer un juego que no fuera bueno, es decir, no podíamos fallar a Alfonso de esa manera, porque Alfonso era, como dice Víctor, un gran portadista, pero es que era mejor persona. Entonces, estar por lo menos o llegar un poquito a esa altura de esa portada y que él lo pudiera ver, entonces eso fue una gran preocupación y parte de lo que es Operation High a Maura es un poquito culpa, entre comillas, de Alfonso. Miki, me gustaría hacerte una pregunta, porque yo creo que esta portada, estaban comentando que condicionaba un poco, presionaba un poco al equipo para hacer un videojuego mejor, pero tú como lead artist, imagino que también has servido de fuente de inspiración para animaciones, o es para eso, o alguna cosa. Sobre todo en la parte de los escenarios. Sí que es verdad que cuando yo me incorporo al equipo, ya había parte del trabajo realizado, y un trabajo realmente exquisito, ¿no? El que se encargaba, el que hizo los concepts iniciales de los primigenios, había hecho un trabajo muy chulo, muy bueno, y yo prácticamente lo que hice fue continuar con su línea, intentar llevar todo lo que eran en un principio, todo lo que eran concepts, llevarlos al motor y una vez dentro del motor, pues darles vida, ¿no? Con las partículas, con los efectos, y sobre todo lo que comentabas antes, una de mis mayores preocupaciones era intentar darle profundidad al juego, que no diera la sensación de que simplemente eran un plano, ¿vale? Con un fondo y un scroll y un sprite que se moviera, que era lo típico que se hacía a finales de los años 80 y los años 90, ¿no? Entonces, gran parte del labor fue de componer todos esos concepts que teníamos inicialmente, trabajar mediante planos, para que cuando montamos luego los escenarios, todo dé la sensación de que tiene profundidad. En realidad estamos en un juego que es completamente 2D, todos los elementos son 2D, salvo algunas excepciones, que tenemos algún truco y metemos algún objeto en 3D. Pero conseguir esa sensación, ¿no? Esa sensación de multiparallax, ¿no? De que en realidad este es un entorno tridimensional, cuando realmente lo estás viendo todo en 2D. Ya te digo, fundamentalmente fue seguir la línea que se había marcado originalmente, y hacer de ella, pues, lo más espectacular posible. Y en cuanto a Alfonso, sí, Alfonso, la verdad que, hay que decir de Alfonso, ¿no? Las portadas han marcado una época de nuestras vidas, ¿no? Con los juegos aquellos de los años 80, y llegar a trabajar en un juego donde tenemos la portada de Alfonso, pues, yo para mí es un honor. La verdad es que es un honor. Porque, a ver, aparte de tener eminencias como Miguel Ángel Carrillo, o tener a Spiri, también tenemos que remarcar que hay un excelente compositor de bandas sonoras detrás de la música del Operation Anja, en poca broma. Se trata de Chris Huelzbeck, a ver si aprendo a decir, porque creo que no se pronuncia así. Hulsbeck, exacto. Que es un compositor que conoceremos de bandas sonoras como el Turrican, algunos Star Wars. Tenemos aquí un videojuego que es muy importante, que es el Gen Asisters también, que lo petó muy fuerte. Y es un compositor que... Me gustaría que hablarais también un poco de... Aquí, cuidado, que igual me explayo yo. Y me hago propietario de esto. Y le hemos liado. Bueno, entonces me gustaría también que hablaras un poco del tema de... Después, ahora, cuando hayamos acabado, vamos a escuchar una pequeña intervención del maestro con uno de los temas, y alguno de los temas tal vez principales. Mira, de hecho, vamos... Los podemos hacer sonar ahora, un tema, uno de los temas principales. Pero, sobre todo, hablar un poco de... Opa, vamos a bajar un poco el volumen. Hablar un poco de esto, de la banda sonora. ¿Qué prioridades tenéis? ¿Cómo contactasteis con él? ¿Qué referencias habéis tenido en todo momento? Pues, con Cris ocurrió algo muy similar a lo que ocurrió con Alfonso, porque también entró en el proyecto en una fase muy temprana, cuando todavía seguíamos teniendo la idea de hacer el juego de amiga, y contactamos con él en un Skype surrealista, que lo tengo grabado, porque tengo un amigo, Fernando Cabrera, que también es amiguero de Pro, programador, y los dos éramos superfans, o bueno, somos superfans de Cris, ¿no? Entonces, cuando logramos contactar con él para poder tener el Skype, le dije... Fernando Vente, que vamos a hablar con él, y tal, y... Y claro, parecíamos como Sheldon y Leonard. Cuando ven a Stephen Hawking. Claro, bueno. Tal, titubeando, o sea, dos cuarentones ahí, titubeando con un señor que es un crack, y que ha hecho bandas sonoras, pues, atemporales, ¿no? La saga Turrican, R-Type, los juegos de Star Wars, Jim Power, o sea, ha hecho mucho trabajo en este sector, y claro, le estábamos pidiendo, primero, que hiciese la música de Operation High Jam, y que encima la hiciese en Amiga, en el formato TFMX, que es el formato que él diseñó para poder tener más voces en el Commodore Amiga. Entonces, claro, las posibilidades de que nos dijera que sí, no nos mandara al cuerno, eran cero coma. ¿Vale? Pero, por algo que tiene Operation High Jam, especial, que no sabemos todavía qué es, nos dijo que sí. Entonces, desempolvó su amiga del trastero, nos envió el código fuente del player de TFMX, o sea, que hemos tenido el placer de poder ver en el ensamblador cómo funcionaba aquello, y Fernando me ayudó a sacar una rutina, porque yo en programación en Amiga solo tocaba C, entonces, claro, yo en el ensamblador no había tocado nunca, y él me construyó una rutina en el ensamblador que yo podía llamar desde C, ¿vale? Entonces, con eso empezamos a arrancar, y hay un tema, un TFMX7 de Operation High Jam, primitivo, de Chris, que no hemos sacado nunca, y que, bueno, tendréis acceso a él y la banda sonora del videojuego como bonus track, pero ha sido un placer, y está siendo un placer, basta ver el nivel de la música que estáis escuchando, que le da también otra capa al juego, ¿no? Porque en nuestra historia, que es algo muy épico, muy narrativo, entendemos que el sonido es una capa más, de jugar con audio a jugar sin, la experiencia es completamente diferente, y tener a alguien que conoce el lenguaje cinematográfico y de videojuego también, está muy guay, ¿no? Es una de las cosas que más orgulloso me hace sentir del proyecto, el poder haber trabajado con dos de mis héroes. Marc, quiero hacerte una pregunta, porque normalmente los, en el desarrollo del videojuego, el compositor, después hablaremos de los efectos de sonido también, entra en un punto bastante avanzado del desarrollo. Es al contrario. Es lo que te quería preguntar, es decir, ¿en qué momento se incorpora en el desarrollo del videojuego y por qué tan temprano? Porque, a ver, se incorpora, como dice Víctor, casi casi al principio, no cuando es una idea exclusivamente, pero cuando empezamos un poco a desarrollarla. De hecho, Chris es el que ve los primeros pasos, el que ve las primeras animaciones, el que ve el primer video de lo que va a ser el juego. Un poco por lo que dice Víctor, porque nosotros entendemos la música, como un elemento más, igual que son las ilustraciones, igual que son las animaciones, igual que lo es todo. Entonces, construimos el juego ya con la música en la cabeza. Es decir, la música es un elemento más, como puede ser, pues, las ilustraciones que hace, que hace Miki, o que hace Alberto animando, o que hace Lorena ilustrando, o que hace Gaby. Es decir, es un mismo elemento. Entonces, se construye a la par. y se basa, se va haciendo esa base con la música y va avanzando. Entonces, nosotros trabajamos prácticamente, no día a día, pero casi con Chris, porque le vamos diciendo, pues mira, estamos en este punto, estamos en este nivel, queremos hacer esto. y él nos ayuda a construirlo. Pues justamente, de eso también quería hablar con Miguel Ángel, porque, por mi experiencia, yo he hecho una única banda sonora de un videojuego, me siento muy orgulloso, pero tengo que decir que también me incorporé en un estadio muy inicial, y a mí las ilustraciones, el trabajo de los artistas, como Miki, sinceramente, me inspiraba, me he condicionado para hacer la música, porque vi crecer el videojuego, y creo que fue al revés también, que en un momento dado, mi música, puedo inspirar, que a lo mejor un artista, pues pudiera hacer una, bueno, esto pasa muchísimo en los videojuegos de desarrollo japonés, que de repente cambian escenas completamente, porque esta música, tan buena, no puede tener esto, no tenemos que mejorarlo, tenemos que cambiarlo. Me gustaría preguntarle a Miki, si también, la música, en qué manera, te puede condicionar, o te puede inspirar, en el desarrollo gráfico de un videojuego. Mucho, la verdad es que mucho. Piensa que el desarrollo de un videojuego, en realidad, es una labor, multidisciplinar, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo, todo en cuenta. Si tú te pones a jugar, en, en el juego que te dé la gana, y quitas el volumen, notas como que te falta algo, como que, como que, la experiencia no es completa, ¿no? entonces, nosotros cuando trabajamos, yo soy de estar escuchando música, yo soy de estar escuchando la música, del, y si no es del juego, lo que sí que hago, por ejemplo, a lo mejor estoy trabajando, en las trincheras de Berlín, ¿vale? pues me voy a YouTube, y pongo una banda de, de sonido ambiental, de, de guerra, a lo mejor, ¿vale? Que, el estar escuchando todo ese sonido, ¿vale? El, el ambiente de la guerra, los bombardeos, me está inspirando, mientras estoy trabajando, y entonces, lo que intento conseguir es, eso que yo estoy oyendo, que es lo que tengo que visualizar, para que, se cree un conjunto, ¿no? Y se, y se, y armonice, toda la parte visual, con la parte de sonido, entonces, es una, es una cosa que yo suelo hacer, siempre que hago, siempre que estoy desarrollando, sobre todo los niveles, intento ponerme, eh, un ambiente, o una música, que me sitúe en la situación, ¿vale? A veces no tanto con la música, porque, a veces me distrae un poco, el, el hecho de, estar escuchando la música, y no estar escuchando, el sonido del juego, ¿vale? El sonido, los pasos, de cuando los personajes andan, cuando disparan, cuando tiran una granada, cuando la granada, pega en el suelo, y entonces, lo que suelo hacer, cuando estoy trabajando, suelo bajar bastante, la música, y dejar el sonido ambiente, que suene, que, que el propio sonido ambiente, me diga, es lo que me está pidiendo el juego, ¿vale? Es algo que suelo, suelo hacer bastante. Se da el caso, es un trabajo muy, muy en paralelo. Se ha dado el caso, en algún momento de tu carrera, que has diseñado un montón de videojuegos, justamente el caso que estaba comentando, una música, una banda sonora, que dices, mira, tenemos que cambiar el desarrollo de esto, para que encaje bien, no queremos cambiar la música, queremos cambiar el videojuego. Habitualmente, es lo que tú decías antes, habitualmente, el trabajo de los, de los músicos, no suele ser, no suele ser, en un estado muy previo, del, del, del desarrollo, suelen trabajar, detrás de nosotros, sobre todo, detrás de los artistas. Eso es así, porque, por verla general, aparte de hacer la música, también se encargan de hacer todos los efectos de sonido, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que hasta que los niveles no están hechos, y, no se han colocado los efectos especiales, y los músicos no saben, pues, ¿dónde va a haber, una tontería que te puedo decir ahora, ¿dónde va a haber un grifo que está goteando, o, o un escape de gas, ellos no pueden trabajar, ¿no? Entonces, habitualmente, ya te digo, habitualmente, el, el, el equipo de sonido suele trabajar por detrás del, del, del equipo de arte, ¿vale? Pero en este caso no, en este caso teníamos ya la, la banda muy, la banda sonora, muy motivadora, y entonces, pues, nos ponía muy bien el ambiente, ¿no? Y lo que te decía antes, en cuanto a lo que son los sonidos de, los sonidos de, de los niveles propiamente dichos, como, Chris los tiene que hacer una vez, que nosotros le mandamos los vídeos con los, los, con los niveles, con el desarrollo del nivel, para que él pueda hacer los, los sonidos ambientales, yo lo que hago es eso, que busco sonidos ambientales, de, de ese mismo estilo, ¿no? Y, me pongo en YouTube, ahí tienes de todo, pongo ambientes, pues eso, pues de guerra, o de submarinos, o de X, lo que estemos trabajando en ese momento, simplemente para tener esa sensación, ¿no? De que ya estoy dentro de ese ambiente, que me ayude a, y que me ayude a, a inspirarme, ¿no? En la, en la parte artística. Súper interesante, porque, cada uno tiene una manera de, de crear, de, de inspirarse, y creo que la inmersión, puede ser una experiencia muy positiva, a la hora de, de situarse, ¿no? Para, para hacer algo. Os propondría una cosa, muy rápidamente, que es, tenemos un, un, un corto, de, de Chris, justamente explicando, el que será el tema principal del videojuego, y, me gustaría, pues que, dura pocos minutos, ¿vale? Que lo escucháramos del tirón, que no solamente quede como música de fondo, sino darle, dos minutitos de importancia, vamos, vamos allá. A ver, un segundito, Maestro Cayese, porque todavía no hemos llegado, aquí, ahí está, un segundito, tengo que contratar un realizador, os lo dije. Vale. The Fall of Berlin. Hi, I'm Chris Hilsbeck, and I'm composing the soundtrack for Operation High Jump, The Fall of Berlin, which is a cool retro styled project, that is very reminiscent of classic Amiga gaming. And here's a small preview, of the title scene I'm working on. I hope you like it. I'm Chris Hilsbeck. I hope you like it. Brutal Hay una cosa Que además de lo que comentaba Miki Que efectivamente es así Normalmente los músicos soleis entrar En una fase muy avanzada Pero que en nuestro caso Saltándonos ese detalle Porque se dieron las circunstancias Para que así fuera Hablándolo con Chris más de una vez De alguna manera También ha permitido evolucionar la banda sonora Porque al inicio del proyecto La banda sonora Eran temas muy chiptune Que era lo que él hacía en los 80 Y que nosotros encima Era la petición Entonces ahora hemos pivotado Una banda sonora muy dramática Muy orquestral Y claro, gracias al pivote Este que hemos hecho Hemos llegado a esta banda sonora Porque él ha podido trabajar a medida que iba creciendo el juego De manera que al final Imagen y sonido e historia Se funden todo en uno Yo destacaría esta banda sonora Además Que es una cosa que puede pasar Un poco desapercibida Es también La parte más cinematográfica Está mamando Del gran cinebélico clásico ¿Vale? Absolutamente ¿Vale? Y evidentemente adaptado A las librerías Y al grafismo Y al videojuego Pero recordemos que Que existe una tradición Orquestal Cinematográfica Que poco a poco Ha ido yéndose Hacia el mundo del videojuego Y él La ha sabido aprovechar Perfectamente Es música de videojuego Muy bien hecha Que además Atoca Este toque épico Y bélico A la acción Y me parece francamente O sea Estoy esperando Escuchar la banda sonora Estoy deseando Escuchar la banda sonora Hay una cosa importante En la operación Jaya Y es el hecho De que Nosotros siempre En el momento Que se ideó Y que Estamos realizando El juego Siempre pensamos En la parte narrativa Para nosotros Tiene mucha importancia Pero a la vez Que hablamos de narrativa Hablamos Evidentemente De historia De cine De música E intentamos Que al final El juego Sea un reflejo De todo eso Entonces es como Dice Cometa Bavi Que hay una fusión De lo que serían Las técnicas Una fusión en géneros Que comentaba Víctor Y a la vez De esa fusión Entre narrativa Cine Y música Entonces deja Un producto Bastante Entendemos que Bastante completo En ese sentido Cuando Cuando estábamos Preparando Por ejemplo Cualquier nivel Y empezamos a hablar Con Cris Del tema Además de pasarle Todo el arte Que hace Que hace el equipo Y pasarle Pues también Vídeos De los niveles Solemos preparar Una hoja de referencias Con temas musicales En las cuales Pues le marcamos Nos gusta la subida De tal segundo A tal segundo Que hace Esta banda sonora De tal De manera Muy específica Sí O sea Yo en eso Soy muy detallista Incluso también Con el equipo de arte También lo solemos Hacer mucho De que los Machaco con referencias Que es otro tema Que bueno Que Miki puede Comentar ahora Porque todo lo que Estáis viendo A nivel de arte Aunque obviamente Tiene una estética Pues Graciosa Y Pues Edulcorada Casi todo Está basado En Material de preproducción Real De la segunda guerra mundial Mar y yo Nos fuimos a Berlín Hace unos años A fotografiar Todo lo que había En pie Que todavía hay cosas Estuvimos Mirando libros Mirando fotografías Etc De manera Que si estáis Por ejemplo En la batalla Del zoo de Berlín Eso que estáis viendo Ahí Recreado por el equipo De artistas Es real La puerta de Brandenburgo Es real El puente Es el puente De Remagen Entonces Eso también le da Un cierto componente Que igual a lo mejor La persona que juegue En primer lugar No le va a llamar la atención O no se va a plantear Que eso era así Porque está Como decimos Edulcorado Pues con temas De ficción Incluso también temas Del nazismo esotérico Que están metidos En el juego Pero También le da Otra capa Porque no estamos Pintando un universo En cierta manera Irreal Sino que Tiene su punto Histórico Hace un poco Pero sí El juego En ese aspecto Entonces Tú lo estás jugando Lo estás Y te llega Desde otra perspectiva Tienes la sensación De que Realmente estoy metido En eso Pero porque Las referencias Que estás viendo Y las imágenes Están basadas En imágenes reales Pero en lo personal Permíteme la valoración De que Esta obsesión Por el detalle Es lo que está Marcando Un producto bueno De un producto excelente A pesar de que Yo no sea un experto En la segunda guerra mundial Pero ver que Se le ha puesto Tanto mimo Y tanta atención A todo esto Esto pues lo que hace Es incrementar La calidad Del producto Directamente Y a veces Lo que estaba diciendo Tú era necesario Irse a Berlín A sacar estas Capturas Tal vez No Pero una persona Que sepa Y una persona Que entienda De grafismo De historia Puede ver Estos detalles Y de manera indirecta Esto se refleja Seguro Esto es la parte buena Y la parte mala Es que El equipo Luego de Miki Lo tiene Se vuelve loco Y nos mira con cara De madre mía ¿Qué es lo que me están pidiendo? La verdad que es un trabajo Es un trabajo Muy 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 entretenido Yo recuerdo Por ejemplo Cuando hicimos La La recreación De Berlín Yo cogí Un plano De Berlín Y miré exactamente Donde estaban La iglesia Del Kaiser Que habían bombardeado Cuál era la avenida Que me llevaba Hasta el zoo Cómo era la entrada Del zoo Allí en Berlín Cómo es Por ejemplo La casa de los elefantes Donde tenían Los elefantes El recorrido Si después del zoo Había un río Y cómo era la salida Y una vez que visualicé Todo aquello Encima de un plano De Berlín Y digo Vale Pues ya está Ya sé cómo va a ser el nivel Y entonces es eso Hemos intentado darle La sensación De credibilidad Y luego tú dices Bueno y todo eso Realmente se nota Si tú juegas aquí Desde mayor Que estás jugando Ahí en ese nivel No te das cuenta Vale Te aseguro que un berlinés Se va a dar cuenta Es decir Ostras Esta gente Se ha comido la cabeza Esta gente Realmente ha hecho Ha hecho Como es El recorrido Desde la iglesia Hasta el final Lo ha clavado Porque es Realmente Es por donde pasas Vale Durante Durante todo ese recorrido Entonces es eso Lo que tú dices El amor a los detalles Pues hace Hace la diferencia De cuando luego ves Un producto normal O un producto Que está hecho Con cariño Y que está hecho Con mimo Y que está hecho Con ganas Muy bien Hemos hablado Un rato Del videojuego Y creo que Más o menos La gente que nos está viendo Tiene que tener Una idea clara De por donde Va Los tiros De este videojuego Pero me gustaría Ahora que nos centramos Un poco En el futuro Que tenemos De este videojuego Estamos hablando De un proyecto Que nació Prácticamente De colegueo Con la broma Amiga Me vengo un poco arriba Tal Acabamos Playstation Talents Lanzadera Meridian Games Berria Exacto O sea Estamos diciendo De lo que Empieza siendo una broma Acaba Con estos Pesados de la industria No hay otra manera De definirlos Estamos hablando De gente muy importante Ahí dentro Está un poco de vértigo Está un poco de vértigo Pero por otro lado Esta gente No se pilla los dedos Vale Entonces solamente Apuestan por caballos ganadores Y esto lo marca Lo hemos comentado También un poco También antes En el previo De que Meridian Games Tiene un poco De funcionamiento Tipo Devolver Digital Que es empresas Que apuestan Por equipos Pequeños de trabajo Que hacen excelentes videojuegos Es muy complicado Encontrar Un mal videojuego En Devolver Digital Y para mi Es muy complicado Encontrar Un mal videojuego En Meridian Games Por ejemplo Que para mi También es un referente Me gustaría Ahora vamos a poner Aquí imágenes Del Kickstarter Que hemos dicho Que acaba día 26 Aún estáis a tiempo De ser backers De este producto Hasta día 26 Hemos comentado Y bueno Todos los objetivos Están más que superiorísimos Pero me gustaría También Que valoráis Un poco esto Porque desde luego No es lo habitual En una Yo creo que estos proyectos Que acaban de esta manera Ya disponen De un sustento económico Y de un presupuesto Muy importante Y me gustaría Que hicierais un poco De valoración De lo que pensáis De esto De que haya crecido Tanto esto Pues inicialmente Como comentábamos El scope del proyecto Era realmente bajo A medida que Fuimos sumando Aliados al proyecto De cada vez El proyecto crecía El estudio crecía Pero también Las responsabilidades Porque lo que comentábamos Antes con el tema De Alfonso y de Cris De bueno Ahora Ostras Nos ha caído Un poco del cielo El trabajar Con estos cracks El videojuego Tiene que estar a la altura ¿No? Pues con Con las empresas Que has comentado Nos ha pasado lo mismo Cuando nos vino A buscar En este caso Lanzadera Que Tony Paños En uno de sus Viajes De De búsqueda De proyectos Pues se pasó Por la Incubadora Nidus De nuestro Amigo Javier Timoteo Y Javier Me llamó Oye Vente a Nidus Que tengo Un tío de Playstation Y le presentas El proyecto Y tal Pues claro Así A A golpe De De realidad Pues Suena como Un poco surrealista Pero allá Que nos fuimos Con Con una presentación Que teníamos preparada Y nos escuchó Se lo presentamos Y al cabo De una semana Nos llamaron Para que nos presentáramos Al programa Playstation Corporate De lanzadera Que es la aceleradora De Juan Roch El dueño de Mercadona Y que tienen una alianza Con Playstation Para Crecer Hacer crecer La industria De videojuego En España No solo Produciendo videojuegos Sino también Fomentando La creación De estudios ¿Vale? El tejido empresarial Y cuando entramos En play Pues era Bueno Pues Es como Hemos entrado En play No nos lo creemos Y esto empezó Como un juego De amiga En mi En mi casa Pero Pero Al poco También te vas Adaptando Tuvimos que asumir Que teníamos que estar En Al nivel De las circunstancias Es decir Tuvimos que Tomarnos en serio Esto Porque si no Esto no habría llegado Hasta hoy Y no estaríamos Aquí hablando Y ese trasiego Que nos llevó A Valencia A hacer un Erasmus A los 40 años Nunca es tarde Para un Erasmus Yo no he hecho ninguno Nunca Me quedo ahí Con las ganas De Te lo recomiendo Te lo recomiendo Díselo a mi mujer Con dos niñas De las cariño Me voy un tiempo A Valencia A formarme Dos años y medio En el camp Pero claro Al final Son oportunidades Miki por ejemplo Sabe muy bien De que va esto Que también En los 90 Tuvo que emigrar A Madrid Pero son oportunidades Que solo pasan Una vez Y luego Primero fue Lancer Y Playstation Talents Luego nos vino A llamar Meridian Que son unos cracks Tanto Sergio Como Rubén Y Tony Se enamoraron Del proyecto Estando en Talents Y apostaron Por Operation Highamp Que era un videojuego Que no estaba acabado Y que Y que están poniendo Pues toda la carne En el asador Para que Llevarlo a vuestras casas Tanto en edición Digital Como en edición física Para todas las plataformas Y por último Pues Hace unos meses Unimos a la división Vasca De Berriab Que también Se enamoraron Del proyecto Y que Y que han Ha sido nuestra Primera experiencia Con inversores Bueno Un poco lo que dice Lo que dice Víctor Al final Son oportunidades Que van saliendo Que Te las piensas Mucho Pero Al final Lo que piensas Es Pagar la redundancia Es que Si no lo hago ahora ¿Cuándo lo hago? Y si no lo hago ahora ¿Cuándo? Entonces Bueno Vamos asumiendo Un poco eso Cada paso Que damos más Es una exigencia más Pero entendemos Que eso No hace solo Y exclusivamente Posible Operation Highamp Hace posible Operation Highamp Hace posible Pues En cierta manera Consolidar un equipo Hace posible Que podamos hacer Otros videojuegos Y al final Lo que nos gusta Es esto Poder dedicarnos A esto Poder retener talento Hacer posible Retener talento En la isla Y Y en eso En ese proceso Estamos Además Bueno El juego pues Con el Kickstarter Va mejorando Se mejora el producto Sale en inglés Sale en castellano Sale en catalán En catalán Tira en el teórico Va a salir también Muy bien Creo que es muy importante En francés Que se ha conseguido Va a salir también Voces Subtituladas Es decir Había que hacerlo Claro El Kickstarter Nosotros ya lo teníamos Como hemos dicho antes Un poco Desde los tiempos de la Amiga Obviamente no con el scope Que hemos hecho este Pero en nuestro caso Fue algo que Desde el primer momento De entrar en Lanzadera Lo tuvimos muy claro De que se tenía que hacer Primero para sobrevivir ¿Vale? Porque al final Somos un estudio peque Somos un estudio indie Los Family Friends and Fools Te llegan hasta donde te llegan Y luego necesitas financiación Claro Nosotros afortunadamente Con Lanzadera Pues pudimos trabajar Un plan de negocio Que pudimos presentar Para obtener financiación Tanto pública Como privada Pero al final Un videojuego Es algo largo Al final Es el mismo modelo De negocio Que las audiovisuales Y las audiovisuales Primero produces Y luego vendes ¿No? Entonces Es una cuesta En la que vas quemando Recursos Y tienes que correr ¿No? Entonces el Kickstarter Nosotros Desde el primer momento Se lo comentamos a Meridian Que lo necesitábamos Para dar Validez a la idea Y al modelo Y afortunadamente Vosotros Pues nos habéis validado La idea ¿No? Ahora ya no es algo Que nos mola a nosotros Y que le puede molar A unos partners Sino de que os mola También a vosotros A los clientes De manera que queríamos De alguna manera Compartir con vosotros Que hemos llegado Hasta aquí ¿Y cómo? Pues a través de Todo este set Que veis aquí En pantalla De recompensas Únicas Exclusivas Y limitadas Que no hemos reparado Como diría El tratado de Jurassic Park En gastos En gastos ¿Vale? Para que Pues eso Para celebrar Que nos habéis apoyado En todo este camino Que no es fácil ¿No? Muchas veces Sí que es cierto Que en proyectos Tan largos El depósito De gasolina De moral Hay que rellenarlo De tanto en tanto Constantemente Sí, constantemente Mar, ¿podrías hablarnos Un poco De la valentía De sacar En edición física Desde el día uno En todos los sistemas? Me parece Una cosa Que es brutal Y de hecho Pocas producciones A día de hoy Tienen este atrevimiento Vale, nosotros A ver Teníamos claro Que digital Tenía que salir A nosotros Nos gustan Las ediciones físicas Y además Nos gustan Las ediciones físicas Y las coleccionistas Y los que tenemos Una cierta edad Seguimos teniendo Apego Al cartoncito ¿Vale? Y abrir Y escuchar el clack Y hacer otro clack Para sacar el producto De ahí dentro Entonces A ver Y sabíamos Que por ejemplo PS4, PS5 Switch en digital Lo teníamos muy claro Que luego Haríamos el siguiente paso Que sería Pues sacarlo En físico Que eso Sí que lo podemos hacer Gracias pues a Meridiem Porque claro Solos tampoco No podemos abarcar Abarcar todo Y bueno Luego por petición popular Por decirlo de alguna manera Ha venido Xbox Que sí que saldrá En digital ¿De acuerdo? Eso sí sale En digital No, no Ah vale Lo estoy viendo ahora No me había fijado Pensaba que He dicho que eran todos Menos en Xbox ¿Cierto? PS4, PS5 Nintendo A ver Pone X1 Pero entendemos que también Sale para series ¿Verdad? Sí Sale Esa parte saldrá En digital Pero necesitábamos Y queríamos Un proyecto personal Un objetivo personal Del estudio El poder hacerlo En físico Entonces bueno Pasará para Para estas plataformas Y acompañado un poco De esas recompensas Que estáis viendo Que dependiendo De como sean Pues tienes acceso A unas determinadas Otras Otras Que preguntaban Por ahí también Que recompensas Si tenían CD Si tenían vinilo En principio Las recompensas físicas De las bandas sonoras Vienen con los CD Pero Se dio la oportunidad También De poder tener La de vinilo Que nos parece Chulo Muy interesante Retrocabeza Que por cierto Vais a ir a retrocabeza Que me lo han chivado Si le enviáis un vinilo A retrocabeza De la banda sonora O sea El grito que va a pegar Se va a escuchar Desde Zaragoza Esa está como Como un actor Con lo cual Se puede elegir Y la puedes tener Yo creo que me voy a quedar Con una de vinilo Porque Bueno Me voy a quedar Con una de todas Por si acaso Y bueno Y tenemos también La recreativa Que también es una Una recompensa Y bueno Eso es un poco Porque la idea Que teníamos De todas maneras Aquí el coleccionista De ediciones físicas Efector Sí A ver Toda la parte Que veis De diseño De producto Pues ha sido Un trabajazo De nuestro compañero Carlos Giral Que es el responsable Del equipo De diseño Y de marketing Y queríamos Que todo estuviera Igual de misma Que el videojuego Queríamos una caja Big box Como las de los juegos De Lucas De los años 90 Y al final Le hemos ido metiendo Goodies Goodies Hasta que llegó Un momento De tuvimos que decir Basta Porque nos vamos Aquí a crecer Tenemos Pues bueno Ya veis Desde la caja Big box Con el sello De oro Con relieve De edición limitada Para los bakers Luego tenemos Las cajas De pc De switch PS4 PS5 La versión La versión De xbox En físico Lo que incluye Es una tarjeta Con la portada Alfonso Edición limitada Y numerada Y con el código Porque en xbox one No tenemos acceso A físico Como tal En retail Y luego hay un montón De recompensas El avatar personalizado Que en twitter Podéis ver el proceso Que seguimos Para convertiros En soldados De la segunda guerra mundial Tenéis la La lámina De alfonso Numerada O sea Es limitada Si es limitada Hostia Tenéis las postales De la segunda guerra mundial Que os enviamos Desde mansion Que son Basadas en Postales reales O en carteles De propaganda De la segunda guerra mundial Pero con arte De nuestro juego Vale Con lo cual También hay Tenéis Tenéis una Bueno La carta De servicios distinguidos Que os cataloga Como soldados De Operation Highland El documental De sangre Sudor Y píxeles Me gusta mucho El nombre me gusta mucho Donde contamos Todo lo que hemos pasado Para llegar hasta aquí El libro De claves Enigma Que Es un homenaje Bueno Primero A la máquina A la máquina A la máquina Pero también Un homenaje A aquellos libritos De códigos Para proteger Los juegos Que teníamos En los 80 y 90 Los poques El libro de arte Porque tenemos Un pedazo De equipo de artistas Antes ponías Algunos de los Fanarts Que tenemos De artistas invitados Como Lorena Que al final Lorena también Se integró En el equipo de arte Es la segunda De a bordo De Mickey Junto con Alberto Tenemos a Jesús Martínez Del Bass Del Mundo del Spectrum Y del Jueves Tenemos a Renato Ronlán Otro Mallorquin Ilustre Y hay un montón Marcos Raya Hay un montón De colaboraciones De gente Que ha reinterpretado El universo de Bache Con su propio estilo Y por último Tenemos en los vinilos Y los CDs De Chris Donde podréis disfrutar De la banda sonora La chapa de Joe El protagonista del juego Para que os la colguéis Y bueno Luego hay al final La super top Que nos vinimos arriba De hacer una recreativa De Operation Highamp Con los vinilos De Alfonso Y que una de ellas Me hace especial ilusión De que haya acabado En el museo De Arcades De Jaén Que ha querido sumarse A la iniciativa A ver Por mi parte He tocado prácticamente Todos los temas Que queríamos Que quería tocar En el directo de hoy Invitaría a la gente Que está en el directo Si tiene alguna pregunta Que a lo mejor Nos hemos pasado por encima Tanto para Miki Como Mar Como para Víctor O del desarrollo Del videojuego De las recompensas De lo que pueda ser Ahora es el momento Porque voy a hacer Unas últimas preguntas De hecho voy a hacer Dos últimas cosas Que me gustaría saber Es decir ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué esperáis realmente? Ha llegado a este punto De poder decir Mira El objetivo ya está cumplido Solamente Donde habéis llegado O hay unos objetivos A nivel de ventas O de promoción O de Bueno A ver El objetivo Que teníamos Está Bueno Faltan cuatro días Pero está Ampliamente superado Es decir Nuestra idea Del Kickstarter Era validar Que el camino Que llevábamos Era bueno Y sobre todo Tener los recursos Para poner la guinda Al pastel De que el juego Acabe Con Con el nivel De Pues de detalle Que hemos podido Llevar hasta ahora Y que es complicado Porque como comentaba Miki antes Para hacer diferencial El juego Pues todo lo que estáis viendo Lleva mucho trabajo ¿Vale? Entonces Parte del presupuesto Se va principalmente A desarrollo ¿No? En cuanto al siguiente objetivo Pues era tener unas métricas De cómo nos podría ir Cuando salga el juego Con Meridian ¿No? Y si el nivel De interés Ha sido tan alto Teniendo en cuenta Que es una campaña De aquí Pues somos confiados O relativamente confiados De que el momento Luego de De la venta Tanto en digital Como en físico Pues irá igual de bien ¿Vale? A ver El objetivo Final que tenemos Es que el videojuego Guste Evidentemente Ahora estáis viendo Una parte Cuando lo podéis jugar Que guste tanto Como está gustando Hasta el momento Es un sueño Es decir El videojuego Va a salir Para Australia Europa Sudeste Asiático Y Estados Unidos Es decir Eso era impensable Hace Tres años Entonces claro Para nosotros Eso es Una alegría Y una cosa Enorme En ese aspecto Pero lo más importante El objetivo más importante Es ese Que el videojuego guste Nuestro objetivo Después de eso Es poder hacer Otro segundo Que guste tanto Como el primero Eso también quería hablar Estáis ya en mente A un año Me han comentado Que el lanzamiento Se prevé en 2023 Se puede decir ¿Verdad? A ver Vamos a intentar Todo lo posible Cumplir todas las fechas ¿De acuerdo? Para poder sacarlo todo Hay que tener en cuenta Que con los streaks Que se han ido haciendo El juego se va mejorando Pero bueno Estamos trabajando 100% con el equipo De Arte Para que se cumplan Todos los periodos Que tenemos previstos Y sí El siguiente juego Ya está ahí En la cabeza Desde hace algunos meses Y de momento No se puede decir nada más No se puede decir Hasta aquí podemos leer No Hasta aquí Hasta aquí Miki ¿Qué esperarías tú Desde el Operation High Jam? Hombre Uno de los objetivos Que tenemos Sobre todo Los que desarrollamos juegos Es acabarlo ¿Vale? Eso para nosotros Cuando El día que sale a la calle Y sabes que ya está a la venta Y que Puedes ver los anuncios Y que la gente Lo puede comprar Este día Tienes una satisfacción Que no te pueden ni imaginar Un desahogo Y sí Es el momento cumbre Luego ya vienen Los momentos Pues un poco más delicados Porque a veces A la gente no le gusta O a veces se quejan Hay gente que le gusta ¿No? Hay gente que no Pero el momento Es en el que terminas ¿No? Y que dices Venga ya está la venta Y te quitas como ese peso De encima ¿No? Decir Ostras Por fin ¿No? Pensar que es el trabajo De mucho tiempo De meses ¿Sabes? Para terminar el proyecto Y más allá de eso Pues yo lo que espero Es que la gente Se divierta jugando ¿Vale? Que tenga una buena experiencia Y que las horas de juego Que tenga el juego Pues la gente Se lo pase bien Con ganas de más Y esto nos dé la posibilidad Pues eso De mantener De mantener el estudio Y que la gente Pueda seguir Con sus trabajos Y podamos seguir Desarrollando en Mallorca Y a ver si así conseguimos Que poquito a poco El turismo No sea lo único Que nos lave comer Aquí en la isla ¿No? Y que tengamos Otras alternativas Que son importantes ¿No? Vale Ahora ya por último Y después ya pasaremos aquí Ya he visto una preguntita Y varias preguntas Que iremos respondiendo Yo he desarrollado Un único videojuego Y Has probado la dieta Del videojuego He probado He probado El jarabe Del videojuego Y Es una experiencia ¿Has visto cómo funciona Para ponerte en línea? Víctor Os juro Que os veo Con ojos muy diferentes Desde que yo hice Un videojuego Y mi parte En el videojuego Era muy limitada Pero puedo decir Que he hecho un videojuego Y me gustaría Que ahora mismo Ya hemos hablado De creo que Todo lo más importante Pero me gustaría Que os hablarais Un poco el corazón Y una La parte más emocional Más emotiva De todo esto Es decir Hay nervios Hay estrés Hay satisfacción Hay emoción Hay euforia ¿Cómo lo estáis viviendo Todo esto? O sea Lo bueno Y lo malo O sea Imagino que es un Torbellino de emociones Todo esto Sí Es decir Bueno a ver Ha sido un torbellino De emociones Desde que se empezó Es decir Porque cada vez Que conseguíamos algo De algunas de las cosas Que hemos comentado Algunos de los hitos Era como Bueno venga Ya Aquí ya está Es decir Ya hemos tocado techo ¿No? Y de repente Al cabo de unos meses O de un tiempo Conseguíamos otra cosa Que era más grande todavía ¿No? Y a veces Si es cierto Que Que en el desarrollo De videojuegos Que es una profesión Muy dura Tenemos poco tiempo Y otras veces Si lo tenemos No lo No lo aprovechamos De un poco Lo que comentaba Miki ¿No? De respirar Y de Y de Mirar con Con perspectiva Y decir Ostras lo que hemos hecho ¿No? Ahora estamos en un punto En el que Pues bueno Llevamos dos Los dos últimos meses Muy duros El primero Antes de entrar La campaña Que estás con nervios Hasta el último día También un poco Con la vista De mirar a un abismo ¿No? Porque Al final Lo que hemos hecho Nosotros con Kickstarter Es Poner el foco Un foco Que bueno Nosotros decíamos Tiene buena pinta Venía con perspectivas Buenas De lo que habíamos enseñado De que a la gente le gustaba Pero al final Es exponerte al cliente ¿No? Y ese es un momento Muy duro Muy duro Eh Tuvimos la suerte De que el proyecto Se El primer stretch Se Se Logró En 12 horas Que hizo que Kickstarter Nos validara Como uno De sus proyectos Favoritos De Eso Eso os da visibilidad Dentro de la plataforma Claro Porque dentro de la plataforma Te permite Tener más visibilidad Porque estás en su lista De favoritos ¿No? El sellito este De Projects We Love Pero ahora Que quedan pocos días Pues ahora tenemos Bueno Primero que celebrarlo Con una fiesta Gorda En donde tengo que ver A Mickey Borracho O al menos Estar ahí Abrazando a las horas Y luego tenemos La responsabilidad De De poder lograr Entregar Todos esos Stretch goals En la misma calidad De todo lo que habéis visto Hasta ahora Pero si Toca un puntito De podernos Relajar Y Mirar lo que hemos conseguido Que después de mucho tiempo En una mina Ver la luz Se necesita Se necesita Mar Algo más personal A ver ¿Cómo te has sentido? A ver Ella es la llorona De la gente Ella es la que lloró Con la llamada De play La que lloró A ver Mira que me han dicho Va Venga Claro Es que Al final Al final Es que Vas acumulando Muchas cosas Entonces Cuando te viene Una buena noticia Pues explotas Porque te viene Una buena noticia Cuando tienes Cuando tienes algún momento Que estás como Un poco debajo Al final Al final Todo lo sientes De forma desmesurada Por decirlo de alguna manera Ahora estamos Con una emoción contenida Que es la otra parte Porque estamos muy contentos Es verdad Pero no acabamos de explotar Con la alegría De Hemos conseguido esto Porque sabemos Que todavía Hay un camino Muy por delante Que hay que hacer Que hay que dejarlo No en el nivel Que espera la gente Sino intentar dejarlo Por encima Entonces es una emoción contenida Y eso a veces No te deja Cerebrar las cosas Como tocaría A ver Yo me quedo De todo este tiempo Ha habido Muy buenos momentos Ha habido momentos Muy muy malos Tenemos que continuar No lo podemos dejar Hemos de seguir También hay que pensar Que Ni Vinton y yo Somos unos jovenzuelos En ese aspecto Pero yo me quedo Sobre todo Con las personas Con haber podido Tener el placer De haber Trabajado con Con Vicky Vicky Siempre es un placer Trabajar contigo Después de trabajar Con Lorena Por ejemplo Haber conocido a Alfonso Es decir Yo me quedo con eso Nadie nunca me ha llamado Chata Si no me lo llamaba él Madrid Además Me llamaba Y me decía Que como Siempre me dice una cosa Que Vicky se reirá mucho Me dice Que todavía lo aguantas Te voy a dar a aguantar A aquel Y así Sí Alfonso Todavía estoy aquí Entonces Esas cosas Conversaciones con Con Cris Que yo no sé nada De inglés Pero aún así Podemos medio conversar La gente La gente que hemos ido conociendo Colaboradores A través de este tiempo Pues contigo Que ya nos conocíamos Pero bueno La relación se ve un poco Más estrecha Carlos del Museo de Jaén Con Alberto De Recreativas Con Toni Con Rubén de Meridiem Es decir La gente Claro Al final lo importante De todo esto Es la gente El peso humano Que tiene Para llevar todo esto Es eso Es una carga bien pesada Creo yo Bueno hay una Que no hemos comentado Y es que después de 30 años De pedirle a Miki Que hiciera un videojuego Conmigo Lo conseguí O sea eso fue más difícil Que play Que lanzadera Porque resultaba que él Nos conocimos Que él ya era mayor Yo era Bueno Tarnoallor no Bueno Lo era Lo era Yo tenía 14 o 15 años Y mi padre Le compraba los ordenadores A un distribuidor de Commodore Amiga En el que Miki trabajaba En Senzil En la calle Manacor Que todavía está colgado El logo de Commodore Amiga Si Es en la rotonda En la rotonda esa Si eso es mítico Ah en la rotonda esa Yo es que cada vez que paso Me dan ganas de coger una escalera Y robarlo Yo también El día que Arnau Lo quiera tirar Que nos llame Porque eso vale oro Entonces Nos conocimos allí Y su compañero Con el que hacía videojuegos Javier Yo iba a clases de programación Con él Entonces claro Nos reuníamos Mucha chavalería En torno a ellos Porque aquí en Mallorca Eran los únicos Que hacían videojuegos Entonces Pues yo recuerdo Millones de veces De oye Miki Que aprendí a hacer esto Venga Porque no me haces unos gráficos Y siempre pues el hombre Pues me decía que no Como es lógico Así que luego Volvimos a coincidir Años más tarde En Edi En la academia Como profes Del curso de videojuegos Y surgió la posibilidad De que se integrara en Mansion Y eso también es un regalo Que me llevo Miki Es tu turno Me gustaría que nos dijeras Algo así más personal De todo este tiempo Que has pasado en Mansions Y con el desarrollo De Operation High Jump Pues sí, la verdad que el hecho De poder llegar a trabajar con Víctor Después de haberlo conocido Pues eso, hace tantos años Y la vida pues nos llevó Por caminos diferentes Yo me quería dedicar al desarrollo Aquí en la isla no había infraestructura No había empresas Y no me quedó más remedio Y no me quedó más remedio Que marcharme de aquí Y irme para Madrid Que era donde estaba El meollo Del desarrollo en España Después regresé a la isla Y volvimos a juntarnos Ellos ya estaban Ellos ya habían comenzado con el proyecto Recuerdo que me lo iban enseñando muy a menudo Yo los visitaba en el estudio que tenían En el estudio antiguo Y a medida de lo que podía Pues les iba dando algún consejillo Alguna cosita Bueno, cosas de la vida En un momento dado Surge la posibilidad de trabajar juntos Y yo encantado Para mí Una cosa interesante Después de haber trabajado tantos años Que yo empecé hace muchos años Trabajando con técnicas de píxel Que era como se hacían los juegos Al principio de los años 90 Y después de haber hecho la transición a 3D Porque el resto de años Pues estar trabajando en proyectos Donde todo era 3D El volver a trabajar otra vez En un proyecto donde todo es 2D Donde vuelves a tener píxeles Donde vuelves a tener animación tradicional A mí ha sido como regresar al principio Ha sido como cerrar un círculo Y además con el hecho ese De trabajar con Víctor Entonces ha sido eso Como si cerrara un círculo Que por algún motivo Había quedado Diente Y Se ha cumplido Y se ha cumplido Cuando ya Tengo una edad bastante avanzada Y Bueno, aquí seguimos Luchando Por sacar el juego adelante Y lo que dice Mar Me quedo también mucho con la gente que conoces El trabajar con verdaderos profesionales Que hacen su trabajo Y que se esfuerzan Para que todo quede bien Y que cuando les comentas Yo que sé Les comentas alguna cosita para arreglar Y siempre te ponen buena cara Para hacer correcciones Y todo ese tipo de cosas Eso es una maravilla Eso es impagable Me quedo sobre todo con eso Con la gente Y con la sensación esa De haber podido otra vez Trabajar como trabajaba al principio Cuando empezó mi carrera Bueno, creo que es el momento Tal vez si alguien en el chat Quiere hacer alguna pregunta La primera pregunta que he visto por aquí Preguntaba Aralgón Si Va a ser compatible con el Steam Deck Pues bueno, eso es un tema Que tenemos pendiente De certificar con Meridian ¿Vale? Que porque todo el tema de edición Lo llevan ellos Con lo cual nosotros Al final Lo único que hacemos Es el desarrollo Y ahora pues Tendremos reunión con ellos Para sobre todo Después del Kickstarter Pues hacer el análisis de todo Y poderos contestar Pues sobre todo Tema fechas Tema cuándo van a salir Y cada edición Porque pues ahí Hay que respetar contratos Que tenemos previos firmados Así que Toda esa info Pues post-kick Pregunta Kame Muchas gracias Para estar por aquí Si selecciona vinilo o CD En el Kickstarter Solo necesito saber eso O a mala Saber si habrá posibilidad De comprarlo aparte Kame quiere un vinilo Y no sabe cómo decírtelo Vale Pues bueno A ver Tienes varias opciones Tienes la opción de Hay recompensas Que incluyen el CD Hay recompensas Que incluyen la banda sonora En digital Hay recompensas Que incluyen el vinilo Y luego también tienes Los addons Que los addons Es que cuando tú Seleccionas una recompensa Puedes añadir cosas Y el CD Y el vinilo Están en los addons Así que Sí, sí que se puede Por supuesto Ahí va saliendo Ahí va saliendo el equipo Exacto Es que justamente Este vídeo Lo he dejado para el final Lo he dejado para el final Porque la primera vez Que yo lo vi Flipé muy fuerte Yo no sé Digo Pero míralo Pegando tiros Pero por qué hacéis esto Miki Ahí con cara de Un poco teniente Truman Por cierto Ahí lo veo Al teniente Truman Podéis explicar esta maravilla Por la amor de Dios Esto es una locura Pero esto ¿Esto qué es? Esto es Además aquí hay Bueno pues esto es una locura Que se le ocurre a Víctor Un día Cogernos a todos Hacer un Anuncio En el equipo Haciendo que todo el equipo Participe Sobre todo para Para crear equipo Para vernos Porque sobre todo Sabiendo que Parte del equipo Trabaja en materia Parte del equipo Baja en Palma Y bueno era una ocasión Perfecta Para juntarnos todos Hacer una Un par de días Allí en En Valencia Todos unidos Y hacer piña ¿No? Nada salió esa cosa así Tan divertida Y tan Tan cachonda Hay que decir que Lleva muchísimo trabajo No os podéis imaginar Perdón Me lo puedo imaginar Yo sabiendo Unos conocimientos Básicos De edición Me está dando Mucha pereza Solamente el pensar El tiempo que le habéis metido Aquí Vestuario Maquillaje Iluminación Todo el procesado Es una auténtica Locura Por favor Sí Como comentaba Miki Cuando decidimos hacer El vídeo De campaña Decidimos hacer Dos vídeos Uno para Para la campaña Que tenía que estar Centrado Única y exclusivamente En el juego De hecho Veis cuatro minutos De videojuego Y luego uno Para anunciar Que íbamos a hacer Kickstarter Y entonces ahí Se me ocurrió La Yo soy el de las malas ideas Que luego Miki Suele parar ahí Los carros Con sus trincheras Y la idea era De hacer un vídeo Muy gamberro Nunca mejor dicho Marketing de guerrilla En la cual Pues me los llevé A todos a Valencia Nos filmó Mike Galler Que hace un cameo Al final del vídeo Como el boss Como el boss Que se le enciende El ojo rojo Como a los nazis del juego Y luego toda la parte De arte que veis Detrás y de edición Pues se lo ha currado Principalmente Carlos Giral Que hemos hablado De él antes Y también Todos los escenarios Carlos Serrano Que es otro de los artistas De Mansión Y queríamos Sobre todo Primero divertirnos Nos echamos muchas risas Ahí pues El barro A la pobre Elena El que le tiraba Los cubos de barro Encima era yo También era una manera De decirle a la gente Oye Estamos tan Tan implicados En el proyecto Que somos nosotros mismos Los que te pedimos ayuda Claro De esta manera Tan original Claro Ponerse en la webcam Hola Nos gustaría mucho Que compraras mi videojuego Gracias Pero hacerlo tan diferente Tan original Y eso fue un currazo Del equipo Para poder hacer esto Porque De grabación Fueron dos días Pero Luego hay un currazo De meses Para poder ver Ese Berlin In the operation Handjump Transladado a ese video Luego la banda sonora De Chris Que también está ahí Pero si Fue muy divertido Muy gamberro En el próximo juego Ya se me ocurrirá otra cosa Miki Tú tranquilo Saldrán vestido De otro género ¿Vale? Pero Creo que al final También La gente Lo ha valorado ¿No? Porque Los estudios India Al final Tenemos que hacer Cosas así Para tener más visibilidad Porque tenemos Menos medios Bueno Luego hay que decir Que Que hubo que volver En avión ¿De acuerdo? Dejasteis el móvil O algo ahí ¿No? Hubo que Volver en avión Que el barro Se seca Que se pega Que Eso que estáis viendo Ahí Es la gente Embarrada Con agua Y tierra Del suelo Que El barro Y la pintura Militar En el pelo No se basta Que te lo has lavado Cuatro o cinco veces Y Con toallitas Intentando Ser un poco Más decentes Y la gente Mirándonos En el avión O sea Pero bueno Sí, sí Bueno Por mi parte Veo que no ha habido Ninguna Pregunta más Con lo que Esperaremos Un ratito A ver si Por cualquier cosa Alguien se anima Con alguna preguntita más Musiquilla de fondo Y mientras tanto No sé Si mientras tanto Víctor, Maro, Miki Os gustaría añadir Alguna cosa más Que nos podamos haber dejado Algún comentario Específico Sobre algo Yo creo que hemos tocado Todos los palos Muy contentos De que nos has invitado Para Nos hemos sentido Muy cómodos Gracias a A la gente Que estoy viendo Los comentarios Y tal Que al final También cuando haces Videojuegos Pues te gusta Que después de todas las horas Como comentaba Miki Que le dedicamos Años Mejor dicho Pues que Cuando os llegue Lo sepáis apreciar Pues es un reconocimiento Que llena Al igual que En este caso Pues el éxito comercial Yo por mi parte Eso Sí, lo mismo Es decir Hemos intentado Explicaros un poquito Cuál ha sido el proceso Intentando contestar un poco Las preguntas Que van haciendo Mira, acaba de aparecer una Habéis tenido que cambiar Los símbolos nazis Para poder sacarlo En Alemania Sí, lo he visto Que tienen cada una caladera O algo Sí, al final Si os doy cuenta Hay banderas A lo largo del juego Pero No son los símbolos Originales Porque no Evidentemente No se pueden No se puede utilizar Tenemos una anécdota Para contar sobre eso Por ello Llamamos al consulado Alemán De Palma Y nos remitieron A la Wikipedia Ah, fíjate Si es que la Wikipedia Es el camino Pero bueno Ahí encuentras un poco Ahí encuentras un poco Todo lo que necesitabas Y si A ver Eso no Los símbolos Además es que Están totalmente prohibidos Pensar que nosotros Además Vamos a ir a Europa Entonces Imposible Como curiosidad En el Kickstarter Por ejemplo Es verdad que hay Muchos bakers De Estados Unidos Pero me voy a la atención Que hay una persona Que ha comprado Que está en Hong Kong Y hay otro De los Emiratos Árabes Que siempre es curioso Entonces tenemos Un baker De Emiratos Árabes Y tenemos uno De Hong Kong Miki ¿Alguna cosa más? ¿Es tu turno? Para ya despedirnos Pues nada Yo pues nada Mandar un saludo Sobre todo A todos los chicos Del equipo Que hacen Hacen una labor Excelente Tanto al equipo De arte Como al equipo De programación Y de marketing Y nada Sobre todo eso Ánimo Que todavía Nos queda mucho trabajo Para finalizar Pero que Que ahí estamos Y ya quedamos Ya quedamos Esto es súper importante ¿No? Y yo siempre lo he recalcado Que esto sin equipo No se podría haber logrado Es decir De la idea que yo tenía original A lo que estamos viendo Hoy aquí Se ha mejorado Por mil Las expectativas Iniciales El trabajo De hacer un videojuego Para bien o para mal Ya no es como A lo mejor En los 80 O en los 90 Que te juntabas Con otro Uno hacía la programación Otro el arte Y podías Competir Ahora ya es Todo mucho más profesional Los equipos Son multidisciplinares Inclusive Que es algo Que yo siempre destaco Cuando Cuando estaba dando clase De que a veces Hay perfiles En los estudios De videojuegos Que no están A lo mejor Tan valorados Como a lo mejor Los que estamos Más en el producto Pero que sin ellos Sería imposible Salir Es decir Los equipos de marketing Los equipos De redes sociales Los equipos De administración Mark Que hace una labor De eminencia gris Para hacer que el estudio Funcione En el día a día De que De que Toda La parte de negocio Se cristalice Al final Es un trabajo Que hace que el juego También llegue Al público Por tanto La suerte de trabajar Pues con todos Con Jaime En programación Con Carlos Con los dos Carlos Con Lorena Con Miki Con Con Gabi Con Alberto Con Mar Con todo el equipo De externos también Como Valentí Que ha sido nuestro Manager de campaña Al final Es que esto Hemos hecho Que el bebé Sea de todos Bueno Yo soy Únicamente El loco Que os ha metido En este Follón Mi participación Es mínima Tenemos aquí Un buen amigo Todo jingles Sergi Benvingut Que resulta Que lo queremos Mucho todos Pero es muy malo Jugando videojuegos Es muy malo Y bueno Sabes que tenemos El debate siempre De Dark Souls Modo fácil Y tal Habrá selector de dificultad Habrá un modo jingles ¿O no? No El juego solo tiene El nivel de dificultad Que hemos establecido Porque El videojuego En eso rompemos Un poco el run and gun Porque Tienes misiones Explícitas Es decir Si tú intentas Hacer como en un Sightscroller Ir hacia la derecha Y matando lo que Se presente Vas a fallar la misión Es decir Tú por ejemplo En el nivel Que comentaba antes Miki de Berlín Que ahí aparecen Todos los tipos De soldado Que ha diseñado Alberto Tú tienes Unas misiones Concretas Que es Detonar Los cañones Los flak Que están Destruyendo En este caso Los tanques En otro Escenario Como el submarino Pues tienes que Adentrarte Y robar una información En la abadía Tienes que encontrar Una llave Es decir El juego No es solo disparar También tienes Misiones concretas Y eso le da El toquecito De videoaventura Bueno Ay perdona Déjame decir una cosa Que no jingles Yo soy igual Me refiero Juego muy mal No sé si es un consuelo Pero ya somos dos A ver Vale que no pongáis Un modo jingles Pero por lo mínimo Hacerle llegar a este hombre Una guía Para que no sufra Entonces Bueno Mar Miki Aquí en los cielos Víctor Ha sido Un auténtico placer Que haberos tenido Por aquí Me ha pasado un rato Muy agradable Bueno Y creo que Ha sido para mi Una experiencia muy buena Porque además Conozco un poco No solamente El material que Vemos en redes Sino también Un poco la parte Más humana Y un poco La trayectoria De este videojuego Y simplemente Miki Todos aquí Nos veremos Espero que pronto Y a la gente Que está viendo esto En directo Y en Youtube Muchísimas gracias Y nos vemos pronto Chao todos Chao Chao Adiós Chao